En La Barrica, desde hace 14 años, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Vinoteca, un buen motivo para brindar. Campana festejó su 133 aniversario. Como cada 6 de julio, hubo homenajes a los fundadores de la ciudad y un acto oficial que por razones climáticas tuvo lugar en el edificio 6 de julio. Autoridades comunales se refirieron al día. Pensando y planificando qué ciudad le vamos a dejar a las futuras generaciones. Es una responsabilidad muy grande la que encaramos todo el equipo todos los días. Siempre hay un equipo detrás que día a día, con mucho amor, piensa en qué es lo mejor para el vecino y toda la ciudad. Asesinan de un tiro por la espalda a un joven en San Cayetano. Vecinos vieron cómo lo arrojaban malherido desde un auto en la calle Iturriaga. Fue trasladado al hospital, pero murió horas más tarde. La víctima, de 21 años, fue identificada como Sebastián Hernán Ruiz, quien sería testigo de una investigación por venta de drogas relacionada con la reciente detención de dos sujetos. El ministro Hernán Lacunza estuvo en campana. En el marco del programa Concejales en Red, el titular del Ministerio de Economía bonaerense habló sobre el desarrollo económico en territorio provincial ante concejales de Cambiemos de nuestra ciudad y de la primera sección electoral. Por supuesto que esto no ha sido gratis, dará menor velocidad y seguramente nos va a sobrar un punto de inflación y nos va a faltar un punto de crecimiento. Pero ya para retomar esa velocidad crucero que veníamos trayendo en el año y medio previo y recuperar el crecimiento en el último cuarto del año, en el último trimestre del año. Avanzan las obras en la Casa de los Talleres. A vela y funcionarios municipales recorrieron los trabajos que se realizan en el edificio donde se busca ampliar la funcionalidad del espacio. Además de la incorporación de nuevas actividades, no se descarta la posibilidad de dictarse allí el CBC Universitario. Con este multipropósito de opciones, la verdad que creo que Campana o el municipio recupera o pasa a tener un patrimonio municipal de excelencia que va a quedar para muchas generaciones de personas de Campana. Juntarán firmas por una nueva línea de transporte. Desde el espacio Ciudadano Vamos Campana lanzaron una campaña contra la situación monopólica de la empresa Chevalier. Además, destacaron la respuesta al pedido realizado por los vecinos de movilizar la parada de la zona del parador Travel Fast. Lo que vamos a solicitar con estas adhesiones de los vecinos es romper y terminar con este monopolio que tanto daño le causa a los usuarios y de esta manera también se puede hacer en el marco de una sana competencia que las empresas mejoren el servicio siempre pensando en el bien del usuario. Misa por las dos vidas en la Basílica de Luján. Bajo el lema A tus pies renovamos toda esperanza, fieles de todo el país viajarán para consagrarse a la Virgen. Desde nuestra ciudad partirán micros y se espera una buena concurrencia. Queremos invitar porque, vuelvo a decir, la celebración de la misa es nuestra mejor manera que tenemos para poner las mejores intenciones para que en nuestro país se respete la vida en todas las instancias de la vida, en todos los momentos de la vida. Subite a las nuevas tendencias y diseños de temporada. Calzados para ellas. Lo mejor para vos. Avenida Roca 188. Campana. 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 Campana.